Señor, bendice a quienes amo y a todos aquellos que necesitan tu ayuda, que tu paz y tu amor llenen cada rincón de mi hogar y que podamos descansar tranquilos sabiendo que estás con nosotros. Amado Dios, gracias por esta noche llena de bendiciones, que mi sueño sea reparador y que despierte mañana con renovadas fuerzas para seguir cumpliendo tu voluntad en mi vida. Señor, que tu paz inunde mi corazón y me brinde el descanso necesario para enfrentar un nuevo día con alegría y gratitud. Amén. Buenas noches. Hasta mañana. Amén.